Airbnb dijo que ya no iba a aceptar aplicaciones, el fin del mundo mi gente Mis clientes están recibiendo este tipo de correo de Airbnb Está diciendo que usted necesita emitir una preaplicación para continuar rentando su casa Pues el 3 de marzo se las van a cancelar, Airbnb les va a cerrar todas esas reservaciones Lo que es ilegal es rentar menos de 31 días, eso es lo que se llama renta a corto plazo Entonces mi gente si usted renta más de 31 días es completamente legal Y usted no va a tener ningún tipo de problema, puede venir la ciudad, los bomberos, la policía Eso es completamente legal y nadie les puede decir que no lo puede hacer Ahora si mi gente se acabó la renta a corto plazo aquí en Las Vegas Aquellas personas que están rentando su casa a corto plazo Airbnb dijo que ya no iba a aceptar aplicaciones, el fin del mundo mi gente Les voy a explicar por qué estoy diciendo eso y les voy a compartir mi pantalla Mis clientes están recibiendo este tipo de correo de Airbnb Está diciendo lo que usted necesita emitir una preaplicación para continuar rentando su casa en el estado de Clark County Aquí está diciendo que si usted quiere continuar rentando su casa de corto plazo en el Clark County no incorporado Necesita emitir una preaplicación para rentar a corto plazo antes del 13 de marzo del 2023 En otras palabras que si el 13 de marzo usted no hizo esa preaplicación Yo acabo de llamar y si me verificaron que si usted no tiene una preaplicación Toda la renta que usted tenía después del 3 de marzo se las van a cancelar Airbnb les va a cerrar todas esas reservaciones Si usted estaba contando con ese dinero mi gente pues llame al Airbnb para ver qué le dice Pero eso fue lo que me dijo a mí personalmente Bueno mi gente ahora les voy a explicar todo este enredo que hay en unos minutos Y para aquellas personas que se queden hasta el final pues saben que le tengo la solución que le encontré a todo este problema Se los voy a dejar hasta el final Así que todo el que persevera triunfa mi gente y todo el que se sacrifica llega hasta el final pues va a tener la respuesta que debe Para aquellas personas que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, qué cosa es Airbnb Bueno Airbnb es una plataforma que usted puede rentar su casa a corto plazo o a largo plazo Su casa o parte de su casa, vamos a decir un cuarto, dos cuartos o la casa completa si usted tiene varias clases y se dedica a esto Y hace buen dinero, ¿cuánto dinero puede hacer? Bueno hay gente que hace desde 2 mil dólares al mes hasta 13 mil y más al mes depende de la casa y por cuánto rente la noche Para que usted tenga una idea, este es el área de Las Vegas Si usted le abre un poquito más el zoom, usted va a poder ver que hay casas que se están rentando por 389 la noche Si abrimos un poquito más, hay algunas que están por 499 la noche, 599 la noche Lo que quiere decir que se imagina usted, vamos a decir que la rente por 450 Hay gente que la está rentando aquí por 600, no todas las noches son iguales Los fines de semana por lo general salen más caros que los días entre semana Pero si usted busca una calculadora y saca la cuenta, 450 por 30 noches que tiene un mes Usted está haciendo 13 mil 500 dólares Eso es que la renta a 450 como promedio, si hay unos que lo están rentando a 650 más o menos Como promedio, cualquiera que esté rentando su casa en Airbnb en corto plazo Puede estar haciendo de 5 mil a 10 mil dólares por casa y no tiene que hacer mucho esfuerzo No tiene que ir a un casino y trabajar duro 8 horas Eso es lo que yo le he estado diciendo a mi gente muchas veces Porque es mejor comprar casa que está rentando, que le está regalando tu dinero a otra persona Mientras que usted puede comprar una casa o varias casas, rentarla y ganar estas grandes cantidades Pero por supuesto, aquellas personas que seguían por el vecino, porque le dicen que no es el mejor momento para comprar Que van a bajar la casa a los precios, que vamos a esperar a que bajen los intereses Mi gente, esa gente nunca va a tomar la acción y nunca va a poder tener oportunidades como esa Que por eso es una de las cosas que las casas aquí en Las Vegas han subido muchísimo Porque hay más de 40 millones de turistas que vienen todos los años y viene mucha gente de otros estados Y es mejor rentar una casa, vienen en pareja, les sale más económico y es hasta más seguro que estar en el street Cuando mucha gente ahora es peligroso, que la marihuana, es un ambiente como más sano estar en una casa Otra cosa también es que te ahorra dinero porque vas a un Walmart y así te ahorras un desayuno, una comida, un almuerzo Que si estás en los hoteles, obligatoriamente tienes que comer en los restaurantes que están ahí Y créeme, en un almuerzo puede ir fácil fácil de 100 a 200 dólares entre almuerzo y comida por día Entonces, sin embargo, si usted se renta a una casa Airbnb que tiene para cocinar, tiene los utensilios y todas esas cosas Pues se está ahorrando bastante dinero, ¿verdad? ¿Cuál es la disyuntiva? Que antes Airbnb, como usted está viendo en esta área que está acá, en la parte que estamos viendo de Clark County Y no incorporado, todas esas casas prácticamente están ilegales Porque fue hasta junio, julio del 2022 que Clark County pone una ley diciendo que va a poner hasta multas de mil dólares Para aquellas personas que no tengan una licencia para rentar a corto plazo Pero a la misma vez, está diciendo que solamente va a dar un puñadito de licencia Y que tiene que cumplir muchos requisitos Que, si usted vio el video este que voy a dejar por acá, que hable sobre todos los requisitos Donde se saca una licencia, depende de que usted tenga la casa Por ejemplo, le estuve mencionando que hay varios tipos de ciudades Donde hay diferentes reglas para sacar la licencia a corto plazo Como por ejemplo, está Las Vegas, está incorporada Que es todo lo que está en azul, tiene unas leyes para esa área Y que, por ejemplo, en Las Vegas solamente se puede rentar el que viva en la propiedad Es decir, usted tiene que demostrar físicamente que está viviendo en la propiedad Puede rentar alguno de esos cuartos que tiene usted ahí Tiene que cumplir, por supuesto, muchos requisitos que pide esa ciudad Es una website y lo demostré en ese video que le estoy enseñando por acá Que ya hablé bastante sobre esto y dónde puede encontrarlo Esta parte amarilla que va acá en North Las Vegas También tiene otra website completamente diferente Y tiene otras reglas completamente diferentes Una de las desventajas de North Las Vegas Es que no te dan un mapa como te da, por ejemplo, el mapa de Las Vegas Este es el mapa de Las Vegas que había acabado de enseñar ahora mismo Que, por ejemplo, usted puede saber Uno de los requisitos es que tiene que haber 660 pies entre la casa de la persona que ya tiene licencia Y si usted va a querer rentar a corto plazo Usted puede ver, bueno, este vecino vive aquí Si mi casa, por ejemplo, está acá y ya tiene la licencia Y yo quiero ver si esta casa está cerca de esta otra casa Yo digo, bueno, está a 1.537 pies Entonces cumple la regla de los 600 pies cuadrados Por lo menos por ahí pudiera yo rentar mi casa Esas no son las únicas regulaciones que tiene Las Vegas Por lo menos para que tenga una idea Que sí tiene un mapa para tú poder sacar esa conclusión El caso de North Las Vegas no tiene ese mapa Es decir, que si usted le da toda la información Ellos después sacan su cuenta, no sé en qué mapa Y le dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no puedes rentar acá Y bueno, ya es el momento Ya sabe que usted está rentando Y las multas, mi gente, son grandísimas Por rentar sin permiso Si es que realmente usted quiere Dime usted que usted compró una casa para rentarla Y ese era el negocio que tenía pensado Y ahora no la puede rentar Porque dijeron que no Esta área que está en Rosado es Henderson Henderson sí tiene su mapa Tiene otras restricciones que son un poco rigurosos también Y la parte que está en gris, mi gente Son Clark County no incorporado Que esas son las regulaciones que acaban de poner En julio del 2022 Y de lo cual estamos hablando Por lo cual hice este video Que les acabo de comentar Donde un juez dijo Que parte de la ordenanza de Clark County Del condado de Clark County Eran vagas y sometían a los propietarios A inspecciones intrusivas Acabo de mencionar Eso quiere decir que podía ir cualquier persona De inspector de Clark County A su casa A revisar sin previo aviso Imagínate, usted tiene rentado gente ahí Eso es inconstitucional ¿Te imaginas que alguien vaya a un hotel Y toque la puerta? Oye, estamos aquí del Clark County Para ver si esta habitación cumple con los requisitos No, eso no se hace Usted tiene que tener Si usted quiere ver si cumple o no los requisitos Usted tiene que darle un previo aviso Y usted tiene que esperar A que la habitación esté vacía, ¿verdad? El condado dice que todavía Va a emitir esa licencia Y que usted tiene que aplicar Anyway Porque usted tiene que hacerlo legalmente Porque es que también al condado No le conviene tenerlo ilegal Porque le está dejando de ganar dinero Este país está hecho de taxes El gobierno, las carreteras Entonces hacen los taxes Y si la gente lo está haciendo ilegal Por falta de una regulación Entonces, mi gente Por eso es que él dice Voy a meter una licencia Y vamos a ver qué va a pasar Dice que un juez Del Tribunal de Distrito Del Condado de Clark Ha dictaminado Que partes de la ordenanza Del condado Que regula los alquileres A corto plazo Son inconstitucionales ¿Qué quiere decir, mi gente? Que está en contra De la Constitución De los Estados Unidos Bueno, que la propiedad privada Es propiedad privada Y que usted pueda hacer Con su propiedad Lo que usted estima Conveniente Mientras que usted paga Y haga las regulaciones Que te pide el gobierno ¿Verdad? Bueno, te pague su taxa Y usted puede rentar Y hacer con su casa Lo que usted estima Conveniente Mientras que no se haga Nada ilegal Entonces, por un lado Tenemos que Airbnb está mandando Estos correos Que dicen Que si usted No hace la aplicación Para tener su licencia Va a cerrarle su cuenta Si es que usted Está rentando A corto plazo Y por el otro lado Tenemos que Un juez Está diciendo Que es inconstitucional Y Clark County No puede tomar acción No puede poner multas Si está haciendo Cosas inconstitucionales En lo que el palo Hoy viene, mi gente Mucha gente Tiene en casa Como estás viendo aquí El mapa del Airbnb En el área Del no incorporado Y que va a hacer Toda esta gente Que tiene rentas En todo el área De Las Vegas Y lo está haciendo De forma ilegal Airbnb hasta ahora Se había tapado los ojos Y no estaba siguiendo Las regulaciones Es decir No te exigía Que tú tuvieras que subir Una aplicación O tener una licencia Para poder rentar Un poco que te decía Y se limpiaba las manos Como Poncio Pilato De que usted tendría Que tener en cuenta Que cada lugar Donde usted estuviese rentado Tiene regulaciones Y que usted Era responsable De hacerse caso Pero como Clark County No incorporaba No tenía ninguna regulación Hasta la fecha Y no fue hasta ahora Que la hizo Entonces es que entra Todo este dilema Y toda esta cosa Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Mi gente Eso no lo sabe nadie Lo que sí te estoy diciendo Es que Airbnb Si no tienes esa aplicación No te va a dejar Rentar más a corto plazo Así que todas esas casas Que se están rentando Lo más probable Es que le cierren Todos esos días Y bueno Vamos a ver ¿Qué va a pasar Con esa gente? Que ahora depende Del ingreso De esos Airbnb Para pagar sus biles Para todo su negocio ¿Quién sabe? Esa es la pregunta Del millón Entonces mi gente Para aquellas personas Que llegaron hasta el final Les voy a decir Cuáles son las posibles soluciones A esta incertidumbre que hay Mi primer consejo Es que haga la preaplicación Ahí en ese correo Que le está llegando a usted Hay un botón Donde usted puede darle Y le va a llevar A todos los pasos Que tiene que hacer Para someter la preaplicación Tiene hasta el día 13 de marzo Si no lo sometió Posiblemente que ya no puede Hacer más renta Con tu plazo Aquí te la puede también Hacer online Lo segundo mi gente Y este es el mejor Airbnb Y VRBO Y todas esas plataformas También tienen forma De rentar a largo plazo Lo que es ilegal Es rentar Menos de 31 días Eso es lo que se llama Renta a corto plazo Entonces mi gente Si usted renta Más de 31 días Es completamente legal Y usted no va a tener Ningún tipo de problema Puede venir la ciudad La alcance Los bomberos La policía Eso es completamente legal Y nadie les puede decir Que no lo puede hacer Ahora El problema Donde va a estar aquí Es que cuando Todo el mundo Que está viendo este video Y los que llegaron Hasta el final Por supuesto Usted felicidades Porque llegó hasta el final Y dice Bueno si Déjame aplicar Déjame rentar A largo plazo Y bueno Que es lo que va a pasar Mi gente Es que mucha gente Va a estar haciendo lo mismo Y cuando hay mucha renta A largo plazo Pues va a haber un momento Que usted no se va a rentar Y bueno Que voy a hacer Ahí mi gente Entra la tercera opción Es si usted Le puede hacer un estudio De la casa O ya tiene un estudio Pues la renta De la estudio 1200 dólares A 2000 dólares Entonces por lo menos Se paga la casa Te da un poquitito De rentar la casa Temporalmente Mes a mes Mucha gente Que está necesitando Rentar mes a mes Puede hacer un contrato Quizás de 6 meses En corto plazo Por lo menos Que se paguen los biles Hasta que se determine Cualquier cosa Que se está cocinando Aquí con el Clark County Y la demanda Que le hicieron al Clark County Actualmente Lo que me imagino Es que esas reglas Se van a suavizar un poco Porque ya lo dijo Un juez Son inconstitucionales Y tienen que Todas esas ordenanzas Lo otro que usted Tiene que hacer Es darle un like Suscribirse a este canal Porque si usted se pierde Informaciones como esta Cómo usted puede salir adelante Lo que no se me asuste Porque siempre Que hay un problema Hay miles de soluciones Eventualmente Si la marihuana Se legalizó Aquí en este estado Y en muchos otros estados Por supuesto Que algo tiene que pasar Para que esto Tenga una mejor solución Por lo pronto Mi gente Otra de las opciones Que usted te puede hacer Es vender la casa Si usted no sabe Cómo mantenerla Y por lo menos Recoger un equity Pues felicidades Hizo mucho más Que el que está rentando Y le está regalando dinero A otra persona Puede recoger ese dinero Y esperar a ver Qué va a pasar con el mercado Hasta ahora El mercado no ha bajado tanto Se ha mantenido estable Pero eso nunca se sabe Qué es lo que va a pasar Para eso Usted tiene que seguir Dándole like Suscribirse a este canal Para que le sacan Estos videitos A usted Cada vez que salga Yo lo voy a tener Con la noticia actual De qué es lo que está pasando Para que usted esté Más adelantado Que la demás gente Que no está viendo videos Como este Dime qué te pareció Estos videos Dime si faltó algo Si tienes alguna pregunta Estoy revisando Todos los días Las preguntas más importantes Y las que están bien coherentes Larguitas Y tienen sentido De poder hacer un video Estoy haciendo videos Para eso Entonces mi gente Gracias por llegar hasta el final Estos videos Recuérdense que salen De lunes a viernes A las 12 del día Mi nombre es Juan Carlos Carreras Soy Real Estate Que en Las Vegas Nos vemos en un próximo video Chao